¡A ver, a ver, a ver qué pasó! ¡De lo más nuevo para ustedes, amigos! ¡Qué piña vieja le tocó, compadre! ¡Qué piña vieja le tocó! ¡Qué piña vieja le tocó, compadre! ¡Qué piña vieja le tocó! ¡Qué contento vivías, qué contento vivías! ¡Qué contento vivías, querido camarada! ¡Qué contento vivías, qué contento vivías! ¡Qué contento vivías, querido camarada! Pero es que te casaste en un mal día Con la persona menos indicada Y aquel amor que dices que te tenía Mentira no era nada Solo quería dejar la soltería Pa' que en el pueblo no la criticaran Y ya casada se le vio enseguida Su verdadera cara Lo avergüenza siempre de más En presencia de quien sea No se arregla ni por ruta Esa vieja está de fea Indiscreta es para más A usted ya lo hizo famoso Pues platita sin tiras Con detalles y con todo ¡Qué piña vieja le tocó, compadre! ¡Qué piña vieja le tocó! ¡Qué piña vieja le tocó, compadre! ¡Qué piña vieja le tocó! A ver mi gente, que se vean esas palmas ¡Viene! ¡Nada, nada! ¡Mira qué bonito esto, eh! ¡Nada, nada! Lo avergüenza siempre de más En presencia de quien sea No se arregla ni por dejar Esa vieja está de fea Indiscreta es para hablar A usted ya lo hizo famoso Pues platita sin tiras Con detalles y con todo ¡Qué piña vieja le tocó, compadre! ¡Qué piña vieja le tocó! ¡Qué piña vieja le tocó, compadre! ¡Qué piña vieja le tocó! ¡Qué piña vieja le tocó, compadre! ¡Qué piña vieja le tocó! ¡Qué piña vieja le tocó, compadre! ¡Qué piña vieja le tocó! ¡Qué piña vieja le tocó! Ni modo compadre se le supo ya Tocho